Buenas tardes, mi nombre es Marcela Jiménez Bernabé, la nena blog, soy de un canal de YouTube y pues miren, aquí vine a hacerle un pequeño video aquí al señor, me dice su nombre por favor Eugenio López Vidal, que pues él en verdad se dedica al campo y pues su sobrino, el nombre de su sobrino Baldo Mejía, Chabelo, pues este joven me pidió de favor pues que viniera a hacerle un pequeño video a su tío que lo quiere ver y pues igual aquí está su tía política, también bien contenta y pues miren que bonito está, pues ya el señor, es Zacate verdad y Milpa entonces vamos a hacer un recorrido aquí en el campo, verdad, para que vean que bonito está el campo a ver, dígame para dónde lo sigo a ver, vámonos a traer los tubos dice que vamos a traer los tubos, bueno el señor, no yo ándele pues entonces aquí, cuente la historia, cómo conocí a su sobrino desde niño, cómo, porque pues él ya se fue, verdad ya cuántos años tiene que se fue ya tardó y pues miren, este es el medio, bueno es la manguera, verdad, donde sube el agua y con esta bombea, o sea, tiene la bomba allá en el río ajá, ajá, pues este, el señor se dedica aquí en el regadío y sembró este Zacate y Milpa más, sandías no no, sandías no ah bueno, miren, ahí está, pasto para los animales, para las vacas dice que tenía chivos, pero ya no miren, aquí está la bomba de agua, que viene, pues lo alimenta del río me comentaban que antes, verdad, les echaba la mano, cómo se llama el señor el que les daba, pues chance, no, el canal don Armando don Armando, pues ya se cayó, miren miren, y ahí está, ahí está el canal, donde el río ajá, el río, no me como más, me voy a caer no, ahí está la bomba ándale tenemos escalera ah, miren, ajá tenemos escalera para bajar para bajar, ahí siento que me voy ahí bajo la bomba miren, ahí está su escalera, bueno, no voy a bajar ahí porque me voy a caer ay, sí ahí está la bomba, miren qué bonito está el agua y de aquí el señor alimenta sus plantas, pues, su sembradío a ver, entonces seguimos recorriendo vamos recorriendo para allá y está muy bonito, la verdad, debemos de apreciar el trabajo del campesino y es al que menos le ayudan al contrario, quieren fregarlo más, ¿no? la cosecha cuando más barata sí, baratísima igual no, yo ahorita le digo algo no tiene escrituras, él es perundero pues no pues tampoco no se puede apuntar a su nada híjole vamos, hermano, otro Dios sí, sí, sí y pues, ajá les dan ajá, miren, aquí está la siembra, bien bonita ya está haciendo mucho aire y pues aquí andamos acompañando a su tío de Baldo Mejía este Baldo Mejía va a estar feliz viendo el video porque pues es nuestro pueblo está por Moyozingo, ¿eh? ¿hacia dónde venimos? ¿cómo se llama por acá? rumbo a Cuatlastecoma pero aquí por el río, pues, al otro lado por Moyozingo, pues ajá, estamos en Moyozingo por el terreno de Eutiquio, Rodríguez, Coronel miren, miren, qué bonito ahí está el río va recorriendo la agua pues se viene hacia acá dicen que es como corre como víbora, ¿no? viene de allá y baja para acá ajá, y si me cruzo aquí pues voy a dar a Cuatlastecoma ajá lo que dicen y este, miren qué bonito pues el campo, la naturaleza aire puro ahí mangos ¿está viendo verdad? órale Dios, ya hay manguitos miren, apenas ahí van ya para marzo ya hay porque están chiquitos y verdes sí, miren, qué bonito y ahí y como está cerca del río jala el agua por las raíces ajá miren qué bonito bueno, seguimos caminando aquí este, con su tío Eugenio López, ¿no? miren, aquí está otra bomba la manguera ¡ah, la manguera! ¡uy, pobre! pobre de eso si tuviera otra bomba sería mejor, ¿no? ¡sí, pobre de eso! ¡híjole! ¡adelante! y no, pues no siempre necesitan ayuda y este pues es triste porque, como les comento en la forma de que, pues no que les donaran bombas así, que les apoyaran y así la gente, pues estaría viviendo mejor pero, pues invierten y luego, pues ni le sacan porque es mal pagada la cosecha, ¿verdad? y eso, pues no no es justo pero bueno aquí estamos en este mundo y vamos a como va aquí va el camino aquí va el camino para Cuatlas de Cómac pero se tiene que cruzar el río si no, no, ¿verdad? sí, para ir a Cuatlas se cruzó el río ¡ah, ajá! miren, qué bonito, qué bonito todo esto y aquí está el río y aquí toda la siembra y este, aquí estamos acompañando a don Eugenio López y va hasta otra vez la manguera hasta aquí otra vez, ¿no? tiene que volver a conectar donde descarga la bomba ajá además aquí ya estoy levantando los tubos para regar sí, sí, sí sí, está bien bonito a diario riega cada tercer día por día tempranito o en la noche amaneciendo Jesús ¿y se tarda todo el día? ¿todo el día para regar aquí? Jesús ¿otro día ya? sí, sí, va por días por eso va un día, otro día y así aquí está el tubo para ajá ¿cómo le llaman? tubos tubos y ya nada más las van uniendo ah, conectándolos ah, miren miren, miren cómo trabaja ¿para ensamblar? sí, sí miren que dura es la pobreza y que no les pagan bien la cosecha ay, ay, ay sí, sí se le vaya a resbalar y me saque un ojo ay, no ni Dios lo quiera no, sí ay, déjala y me lo llevo ayúdenle para que vean que también es una mujer trabajadora pues miren ahí va, ahí va el señor con sus tubos don Eugenio López aquí en el regadillo y pues qué bonito ¿verdad? es pues gente que admira a uno porque esa es la que gente que debemos de valorar su trabajo porque aunque uno pues como digo ¿verdad? hay jóvenes que no les gusta trabajar y miren este señor y pues siempre trabajando y por donde quiera ahí llegadíos por donde quiera miren qué bonito también su esposa le ayuda no crean que no más que es penosa es estilo pues era antes ser más penosa pero ahora ya no entonces cuando llueve ahí corre el agua también todo eso les quitaron el beneficio bueno dejaron entrar el agua ya pues ya no arreglaron más para sí sí miren qué bonito aquí vamos caminando todavía ya aquí este ahora tengo unas fotos camina rápido y que va cargando porque pesa sí porque va con los brazos arriba y se le entumen también pues ya estamos haciendo el recorrido donde ya fueron entre los tubos y pues es donde los van uniendo para ir regando y pues está muy bonito es el regadío es este el regadío miren qué bonito está el sacate bien bonito bien dice que ya lo abonó que ya lo cubrimó y pues ahí va poco a poco pues que gracias a Dios que hay agua verdad que ahí está el río pues la gente trabajadora le busca le busca la manera de de ganarse el pan de cada día y pues saludos a todos los paisanos de Iscamilpa a todos los que nos siguen en nuestro canal Marcela Jiménez Bernabé la nena Blox y y Francisca cocinando y recordando con Francis Blox igual y pues ya el señor lleva sus tubos ya casi llega a su destino donde los tiene que poner y miren qué bonito la naturaleza aire puro completita la vuelta doña ándele le hablan que ahí los deja mire y andan ya las vacas y solito y solito ¿verdad todo? y también pueden trabajar los dos de tiempo apenas sus hijos sí que los llevan llegando para dar agua a los animales que tienen por ahí arriba sí luego se ve y te va a mudar y ya esta mañana te va a rir sí 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 ya es tarde y luego como se oscurece ¿no? en la tarde es tarde o sea un día una cosa y otro día para que le o sea que si tuviera más tubos ya tampoco fuera a traerlos ya no más aquí y si estuvieran allá 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 se dejarían para no estar también igual otra bomba allá se debería pero ustedes se los rentan ¿no? se los prestan ¿cuál? acá o su esposo trabaja fue mi abuelito el tiquio estamos cuidando acá ah bueno ustedes lo cuidan sí ajá no pagamos renta bueno ajá pues ya viene aquí es de nosotros sí pero pero prestado pues ajá no pagan renta pero de todas maneras es una ayuda también pues ya aquí se viene don Eugenio López y chambea y chambea sí sí hay otras sí pues bueno ya este el muchacho este Baldo Mejía misión cumplida aquí tu tío ya te te manda saludos y que pues verdad que que estén bien que estén bien que se cuiden aquí pues que estamos en el campo ¿verdad? sí estamos ajá pero si vamos al centro o a la calle donde ya hay gente pues nos ponemos el cubrebocas seguimos las reglas exactamente ajá y miren está una casita ahí vivían antes sí vivía su abuelito bella ¿aah? ¿sí la ha conocido usted? no vendían es pequeña usted era la que iba al centro con harta caña vender yo y Panchita eran amigas Panchita es tu amiga ¿eh? ¿te acuerdes? ¿cómo se llama usted? Chuy tu amiga Chuy te manda saludos no te te olvides bueno me despido que tengan bonita tarde que Dios me los bendiga a todos familiares conocidos y amigos y paisanos pues misión cumplida Baldo Mejía ya cumplí con tu deseo de un video y mira que bonito te tocó ver el riego el río y a tu tío y a tu tía trabajando vale pues venga bueno que Dios me los bendiga y hasta pronto y a tu tío y a tu tío